Luka Mitrovic ahora para Aleksandar Zvezkovic, defendido por Pepe Pozas, el base de la selección española. Hoy repitiendo en ese finco inicial, otro del largo de la selección. Serbia, el reloj de España, intenta salir rápido Pepe Pozas, buscaba Alex Suárez. Y la primera falta personal de este hombre, Bogdanovic. Sí, esto es lo que necesitamos, que ayer no tuvimos tanto. Zvezkovic y el propio Nenal Miljenovic son jugadores del 93. Es difícil que no salga una generación buena en Serbia, pero quizá la esta del 92 no es la más potente. Ahora estamos viendo una defensa zonal, 2-3 de Serbia, que hemos resuelto bien con un tiro exterior de Suárez. El primer triple del banquillo. Efectivamente, y saliendo del banquillo como hoy lo hará. Balón por fuera para España, juega Brines. Este para Pepe Pozas, el jugador de Unicaja. De nuevo para Brines. Y va para adentro Jaime Fernández. Atrás para Brines, el jugador del Barça-Rigal. Fintando, asistiendo a Pepe Pozas, el triple que anota. El triple que anota España. Importante también que empiecen a entrar los triples. Y partido en esta pelea por la medalla de bronce. Una selección que el año pasado, la selección sub-20, con estos jugadores. Pero se llevó ese oro en el europeo de Bilbao. Y va a ser la primera de Brines por la anterior que la realización le daba. Y finalmente fue para Pierre Oriola. 4-9 en este arranque. El lanzamiento del Playmaker de la Estrella Roja. Anotando y ahora el que se iba para adentro y el que anota es Alex Abrines. Vaya mate de Abrines. Espectacular. Ya hemos visto que... Sí, y pudo tirar totalmente solo. Y un jugador que penetra muy bien también, Jorge Sanz. Y aguanta contacto y... Sí, la verdad lee muy bien las penetraciones. Si te das cuenta, ha finalizado porque estaba totalmente solo. Pero estaba ya leyendo el pase. Tiene ahí metiendo la mano a Abrines. Y además, bueno, pues con ese recurso de ese lanzamiento atable en suspensión complicado. Que acabó anotando. 16-16. Dredo Gachano. Lanzamiento. Ahora no entra. El rebote en ataque que peleaba Stefan Nastic. Es otro interior altísimo también de la selección Serbia. 2-11. El jugador de Stanford de la Universidad Americana. Y la falta de Abrines que ahora sí va a ser la segunda. Importante. Ahí es Márquez Hernández. Este para Jorge Sanz. Defendido. Por Nanduic. Se le acaba la posición a España. Ataque largo. Balón para Jaime. Este para Dani Díez. Tiene que ir para dentro del jugador del Real Madrid. Está atacando el aro. Cuidado, sacaída. Daniel Díez. Muy bien, muy agresivo. Ha ido fea, ¿eh? Sí, sí. Pero penetrando muy duro y en movimiento, ¿no? Sacando bastante ventaja. Echando la bola muy rápido al suelo para evitar los pasos. Y luego, ¿cómo es él? Vamos a cerrar ese rebote. Tres arriba. La selección Serbia la tiene Alex Abrines, que ha vuelto a cancha. Recordemos ayer esa torcedura de tobillo. Pero hoy titular desde el primer minuto. Y el mate de Luka Mitrovic al contraataque. Lo va a parar Luis Guil. Lo va a parar. Se vuelve a marcar un poquito Serbia. 29-24. Todo por decidir. Pepe Pozo. Seguí estaba esa estadística. Cinco minutos sin anotar la selección. Serbia que todavía sigue ganando en este cuarto. Entonces, siete. El balón para Abrines poniéndolo en el suelo y penetrando bien el jugador del Barça Díaz. La canasta del Mallorquin. Seguimos con nuestra defensa. Estamos dos cara a cara. Y luego ya estamos zoneando a Abrines, Díez y Guerra. Mira bien las manos ahí de Frank Guerra. Buenos minutos también para el pivot de Asefa Estudiantes. Filtaba el triple. Alex Abrines invirtiéndolo para Dani Díez. El gorro de Stefan Nastic. Gorro del jugador de la Universidad de Stanford. También. Bueno, pues. Varios jugadores. Veíamos a Stefan Nastic en Stanford también. Última jugada que va a ser para Serbia. Y a diez segundos por delante. Ocho, siete. El balón para Vincenovic. Defendido por Pepe Pozas. Y Emil Genovic se va para adentro. La acción a tabla. Y la canasta para Serbia. Muy fácil penetrando. Sí, sí. Nos quedamos enganchados en ese bloqueo directo. Y los desplazamientos de Frank Guerra a un jugador de 2-12. Pues no puede. Lo que van a hacer en próximos torneos. Dani Díez que Barrios se balone. El ataque ya para España. Frank Guerra más allá del 6-75. Cuando es con Abrines. Por dentro. La asistencia y la canasta. De Jaime Fernández. Kateskovic. Este para Lambic. La pedía por dentro. Stefan Nastic. Sigue Lambic. El balón defendido por Frank Guerra. Buena acción defensiva para España. La posesión. Que se acaba. Y el balón que es para España. Estamos con más actividad defensiva. Se está notando. Y esto lo estamos llevando. Y lo trasladando al ataque. Sigue. Bueno. Pues parece que de momento. El paso por el vestuario le ha sentado mejor a la selección. Sí. La verdad es que... y este año en la sub-20 también, bueno, pues más categorías inferiores que irán compitiendo este verano también a sub-18 este año con Jesús Sala y la ganas ahora de Dani Diez ampliando la ventaja España, 3-6-4-0 ahora para adentro se clava, lanza desde media distancia ha sido un stand peculiar que comentábamos antes está menos balcánico sí, sí, sí es un pase muy duro, muy fuerte muy agresivo donde saca muchas ventajas penetrando igual que este hombre, igual que Dani Diez que sacó la falta ahora de Luka Mitrovic que no está muy de acuerdo en esa penetración algo que hace muy bien Dani poner el balón en el suelo y penetrar sexto punto para él y en segundo lanzamiento que vuela y que no entra el rebote es lo que da Alex Sabrines por fuera para Pepe Pozas, lanza de 3, no entra rebote de nuevo un ataque para España la peleaba Jaime Fernández se la queda con Fran Guerra por fuera Brines, fintando y yéndose para adentro asistencia para Dani Diez arriba, muy arriba el tapón de Luka Mitrovic vaya el tapón de Luka libre último ataque para España en el tercer cuarto 10 segundos por delante la tiene Jaime Fernández salía, recibe Dani Diez se juega el triple que vuela, no entra corto Fran Guerra viene en ese rebote en ataque el tercero que coge en ataque y se repetía la jugada que había planificado Luis Gil tras el tiempo muerto lo que pasa que ahora no ha salido tan bien como antes dos tiros triples Fran Guerra en ese rebote en ataque la falta de Marco Marinkovic cuando se levantaba el pivot ganario de Acefa Estudiantes puso la mano ahí el dala pivot serbio 6 arriba último lanzamiento sobre la bocina el balón dentro canastón de Serbia canastón de Demania Dankovic espectacular vamos a ver si vemos la acción repetida sobre la bocina del tercer cuarto es el lanzamiento espectacular de Dankovic ahí está prácticamente con la bocina sonando y con pozas punteando el tiro muy pegado tres décimas quedaban todo por decidir se acercó Serbia con este lanzamiento sobre la bocina lo vemos una vez más y nos damos un instante para vivir en directo este último cuarto la lucha por el relante de aquí y tiene pinta que de aquí al final va a haber muchos alternantes sí, sí va a ser un partido muy cerrado la tiene por fuera Jaime Fernández el bloqueo de Suárez y el jugador de Acefa Estudiantes va a recuperar Serbia el verón en las manos de Miltianovic circulando bien ahora el conjunto alcónico el mate de Alemania Dangovic perdemos otra bola desajuste defensivo penetración por línea Miltianovic dos de 16 España en triples no están entrando los tiros de tres y lo está aprovechando Serbia 5-7 5-4 sí, llevamos dos partidos que desde la línea de tres puntos no estaban muy acertados buena defensa ahora de Abrines sobre Nena Miltianovic el contraataque que frenó Dangovic espectacular cómo finalizarse el jugador también en línea de fondo la tercera pata para él 12 puntos para él 3 arriba Serbia votando Dangovic jugando de falso vas a la pelea Miltianovic no la encuentran bien defendido ahora por Jorge San y enfrente la movicione Alex Abrines el uno contra uno se clava lanza desde dos el balón que no entra y la falta vamos a ver a quién le cae si es a Dani 10 no, Abrines Abrines lo que ha dicho el árbitro con el que dos número 10 la tercera vamos a ver si no le cae a Dani 10 porque con 9-5-4 balón para Jorge San jugando el playmaker del Real Madrid este con Fran Guerra encuentra Alex Abrines sigue ofreciéndose Jorge San recibe perseguido por Miltianovic el bloqueo de Fran Guerra ya para adentro el balón para Dani 10 que se hacía atacar a lado lanzamiento forzando ahí la situación Dani 10 y provocando la falta personal muy bien ese bloqueo directo no ha sacado ventaja ni el hombre balón ni la continuación pero sí Dani 10 porque su par ha hecho una ayuda a Fran y a partir de esto quien marca TV desde Eslovenia cuando Dani 10 con B de Boza se separa Alex Abrines el bloqueo de Fran Guerra se va para adentro Abrines se clava sigue votando el jugador del Barça al final y al final saca la falta de Betkovic pues sí hemos sacado petróleo porque no teníamos las ideas muy claras y al final nos lleva al tiro libre para el segundo lanzamiento este no entra rebote para Dani 10 4 arriba Serbia 40 segundos por delante para intentar la remontada la tiene Pepe Pozas el Vasel de Nicaja buena interior ahora para Fran Guerra 2 más 1 2 más 1 de Fran Guerra lo mejor que nos pudo pasar un ataque rápido una penetración la doblaron a Fran y un 2 más 1 y bueno y ahora de lleno de lleno en el partido se circuló bien el balón España en control el hueco Pepe Pozas y la canasta de Fran Guerra eso sí no es un buen tirador de tiros libres 4 de 8 en este encuentro vamos a ver si consigue anotar el adicional sí pero los dos últimos los ha metido vamos a ver si nos quedamos con ello abrieta también el pabellón en este Estochis Arena en Ljubljana el lanzamiento para Fran Guerra tirón libre adicional anotado también el tiro libre 6-5 6-4 no hay cambios en España se retira precisamente Fran Guerra sale Alex Suárez hemos subido líneas estamos presionando toda la pista a ver si sorprendemos con problemas ahora para poner la gana en juego lo salvó Milenovic perfecto pisó la línea pero pisó y atención va España que tiene balón para ponerse por delante en este ataque la acción repetida la presión a toda casa de España y lástima ese resbalón de Nena Milenovic bien visto por el colegiado la posición para España clave este ataque malón para Dani Díez no tiene el alero del Real Madrid recibe uno del Barça Alex Abrines defendido por Boutan defendido por Boutan Boutanovic ha declarado uno contra uno se la va a jugar Abrines se la juega el triple no entra el lanzamiento de tres el rebote para Lujan y Trovic el rebote para Serbia que acaricia la medalla de Marte tiene que hacer falta España y la falta de Pebe Pozas no entra el lanzamiento de Alex Abrines y ahora Serbia los cielos libres para ampliar esa ventaja a tres puntos por el tiempo muerto de Serbia tiramos un triple a ganar vamos a meter el triple a ganador bien Alex Alex a ver Juárez perdón ponte aquí muy alto y Dani vienes tan alto hasta aquí perdona saca tú Jorge Pepe aquí para que Jorge hacemos Alex bloqueo ciego y salida a tirar Dani atento a desbloquearte por si acaso palpase fuera vamos a dar a la y parece Dani se hace en zona se hace en zona se hace en zona Juárez Alex hacemos saca Abrines pase y pase de vuelta y tú cortas esquina y tú alocio uno tres a ver a recibir a ver parece ser que Luis quiere un triple ganador no quiere prórroga no no y bueno vamos a ver si sale ese ataque si sale la pizarra última jugada vamos a ver si es la última posesión para España 11 segundos dos arriba la selección Serbia el balón de Abrines el lanzamiento de tres dentro triple 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 de Alex Abrines lo había pedido lo había pedido y así ha salido a la perfección el triple ganador queda mucho tiempo todavía vamos a ver queda un ataque para Serbia nueve segundos nueve segundos es mucho muy rápido el ataque de España sí sí y es el lanzamiento de Abrines se ha jugado muy rápido en movimiento de espaldas a laro mucho mérito en ese tiro los brazos que los vean los brazos arriba 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 vamos vamos y España que acaricien la medalla de Browns en este europeo sub 20 recuerda de nuevo a las 8 y media las chicas de la sub 16 disputando esa final del europeo aquí en unos instantes porque casi se nos van a juntar los partidos en esta tarde de baloncesto aquí en Marca TV a las 8 y media recuerden las chicas un 16 antes el desenlace de este partidazo nueve segundos ¿qué puede haber pensado este senador? bueno, pueden jugar un picarro frontal pueden jugar un procurador aclarado vamos a ver la defensa nosotros que hacemos también y se la van a jugar Jorge Sanz, Pepe Pozas, Alex Suárez, Dani Diez salimos con pequeños para cambiar en situaciones de bloqueo directo supongo 7 segundos para Lombra Sestovic va a jugar en el 1 contra 1 el lanzamiento que va a entrar rebote para quien el rebote para Serbia que va a tener una más va a tener una más la selección Serbia un segundo y tres décimas en ese rebote importante que no nos cuelguen ningún balón que estamos con pequeños y de hecho han sacado al jugador más grande verso Windows 12, bien el cambio hemos estado rápido en el banquillo pues un segundo y tres décimas para que acabe este partidazo este la pelea por las medallas por el bronce en este europeo su 20 balón de Sestovic el lanzamiento de Miljenovic de 3 vuela no entra no entra ganó España ganó España 6-6-6-7 medalla de bronce para la selección española no entra el lanzamiento de Lina Miljenovic y sufriendo muchísimo España se lleva esta medalla de bronce sangre, sudor y lágrimas se han sufrido muchísimo muchísimas gracias Mariano una vez más gracias a vosotros y otro éxito del básquet español esperemos luego a las 8.30 bueno vamos allá la segunda un saludo perdón un saludo Gracias por ver el video.